El laudo de París, al laudo de París, compañías británicas, estadounidenses, francesas, alemanas, financiaron movimientos golpistas e insurreccionales contra el general Cipriano Castro. Intentos de magnicidio a los pocos meses del Reino Unido, Alemania, Italia, Italia, bloquearon los puertos venezolanos, exigiendo la deuda, pero con un objetivo claro de acorralar a nuestro país, de tomar a nuestro país, de destruir y saquear a nuestro país. Bombardearon aduanas, cuarteles y hundieron los 10 barcos que tenía. Para entonces, la Marina de Guerra venezolana, poco se sabe de esto. En 1905, el presidente de Estados Unidos, Teodoro Roosevelt, ordenó la preparación de un plan de invasión militar a Venezuela con la intención de tomar los puertos principales del país, así como la ciudad capital, Caracas. Ese fue el mismo año en que se forzó a Venezuela a aplicar el laudo fraudulento mediante el establecimiento de hitos fronterizos, una frontera de facto basada en un laudo arbitral, ilegal, inmoral, nulo, írrito. En medio de la diplomacia de las cañoneras, documentos secretos descubiertos por la investigación del profesor Samuel Moncada han puesto en nuestras manos los planes de invasión que se tenían por la Guaira para llegar a Caracas y tomar la capital. Planes elaborados por el cónsul de los Estados Unidos en Venezuela que había sido expulsado por el presidente general Cipriano Castro. Las décadas siguientes fueron las más violentas para la humanidad. Primera y Segunda Guerra. Y en Venezuela el tema fue sepultado en medio de la ilegalidad de las amenazas. Fue derrocado Cipriano Castro un mes de diciembre de 1908 y la llegada de Juan Vicente Gómez al poder significó la entrega absoluta de los intereses de Venezuela sobre su territorio, su riqueza petrolera. 24 horas después del derrocamiento de Cipriano Castro un teniente coronel de un barco de guerra estadounidense llega a Puerto de la Guaira y sube y es recibido con honores en el Palacio Presidencial. Gracias. Gracias. Gracias.